A todos nos emocionó la noticia cuando nos enteramos y luego cuando recibimos la participación matrimonial de la boda de Fernanda y de Patricio. La decisión de haberse elegido, de haber ido conociéndose, de haber ido midiendo el alcance de sus decisiones, hace un rato ustedes finalmente salieron de sus hogares y han salido para formar su propio hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están no solamente profundamente convencidos que no pueden vivir lejos el uno del otro, sino también están profundamente enamorados. Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar hacia la misma dirección. Es a lo que ustedes dos se van a responsabilizar en ese momento. Yo, Patricio, te acepto a ti, Fernanda, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Fernanda, te acepto a ti, Patricio, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida.